¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión, la mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Sané. Ahí va Lewandowski. Y el local no consigue bloquear la pelota. ¡Bola! ¡Gol! ¿Qué me contaba Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y te digo, Fernando, que si llega a ese gol, era para mandarlo a Siberia. Estaba muy cerca del arco. Y por ahora el marcador está dos a cero. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. La tiene Müller. Serge Gnabry. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. Tito Lewandowski estuvo en el campo. Nada más les digo esto para que recuerden que jugó. Porque por lo que dejó es fácilmente olvidable su presencia. La verdad, Fernando, que si miramos las estadísticas vamos a encontrar que todo es rojo. Lo vamos a amar. Arranca la segunda mitad del Bayern Múnich abajo en el marcador. Alfonso Davies. Robert Lewandowski. Regalaron el balón. Jun Bellinga. Balón de Marcos Ruiz. Esto es saque de costado del Borussia Dortmund. Ruiz. Rafael Guerreiro. Un maravilloso bloqueo. Cuidado que se quita un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa del ataque. Excelente pase. Tito Lewandowski. Serge Gnabry. Recibiendo la esta Müller. Hay silbato del árbitro que dice que hay penal y lo que se viene ahora va a ser muy emocionante. Pueden reducir la diferencia. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Está en carrera. Viene bien. Brillante la cajada del penal. No sorprendió. Pensábamos que siga para el otro lado. Córder en corto. Córder en corto. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y así le pega la pelota. Gol. Gol. El Bayern es una máquina. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roba la pelota y consigue el gol. El partido por ahora. Dos a uno. Ahí llegó justo, a tiempo. Se escapa y puede ser. Se despidó. Se despidó y lo agarraron en posición atlantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Parate. Mirá donde están parados los contrarios. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Aquí vemos otra vez el gol. Mario, contámelo, por favor. Nada que hacer para el arquero. Iba muy fuerte ese pelotazo. Kimmich que cubre el córner. Gran bloqueo. Se cruza y lo ha tapado otra vez. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Córner que juega en corto. Tienen la bocha y se van volando. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Pone fin al peligro. No lo vamos a discutir. El Bayern de Múnich es el dueño de la pelota en este partido. Señores, a veces es muy difícil ganar a pesar de que tenés la pelota durante los 90 minutos. Hay equipos que no saben qué hacer con ella. A ver qué hace el Bayern con este tiro libre. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesta. Tiro libre. Tiro libre lo que pongo en el diario. Tiro libre lo que pongo en el diario más. Tiro libre lo que pongo en el diario más. ¡Quedan ocho minutos por jugarse! Dorgan Hazard Encuentra línea de pase maravillosa Buena definición, pero se le escapa Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Marcel Zabitzel! Un gran regalo del Bayern ¡Si viene el pegó! ¡Si viene el pegó! Salieron con un pedazo de gol que clavó Pasó para Duane y todo Con pasaporte llegó A los que van a metír el territorio cuando lleguen Porque la verdad que estaba lejos Y después lo retiro el acero ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1! ¡Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos! ¡Coman! ¡Guarda con el envío! ¡Recibió Lucas Hernández! ¡No tapó en el fondo! ¡Finalizado el partido con este silbato! ¡Victoria para el Dortmund! Al fin y al cabo yo creo que hicieron bien las cosas, por eso los dos goles de diferencia que tienen con el rival. Una victoria, digamos que hasta aplastamos. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera, formidable actuación. Y este lleva una muy buena racha, no solamente de goles, sino que también jugando bien. Hoy otra de dos y victoria. El... 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 El...